Él es un hombre preferido Que noche haría, noche haría Para buscar una vida Solamente Es el camino donde nadie Tiene palabras, palabras Un camino donde nadie Para descansar Toma, toma, toma Toma, toma Es el camino donde nadie Toma, toma, toma Toma, toma, toma Es el camino donde nadie Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Gracias por ver el video.